Hola, soy la abuelita. No olvides usar tu cubrebocas y usar gel antibacterial. Voy de camino a ponerme el refuerzo de la vacuna del COVID. Tú ya te pusiste la vacuna. No sabes a dónde ir a ponerte la vacuna. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Porque nuestra salud y bienestar debe ser una prioridad en nuestro hogar. Tú puedes ir a ponerte la vacuna a cualquier clínica de MCHC Health Centers. En la clínica HealthSide, la clínica en la Calle Dora en Ukiah, en la clínica Lakeview en Lakeport o en la clínica Little Lake en Willits. Llama al 707-468-1010 para hacer una cita. Nuestra salud y bienestar son lo principal. Protégeme y mantente seguro. ¡Vacunate!